El Inter de Messi y Suárez continúa su camino hacia la conquista de un nuevo título y debe enfrentar a Rayados, que es pentacampeón de la competición. En una serie que promete un espectáculo inolvidable. No te pierdas la CONCACAF Champions Cup. Inter Miami versus Monterrey. Cuartos de final. Partido de ida. Miércoles en vivo. Exclusivo. Store Plus.